este trabajo de esta construccion la estan haciendo rapido aqui los maestros esta es la forma de mezclar este maestro es bastante rapido para mezclar parece maquina y no se alcanza aqui el maestro ve cuanto gana usted maestro? 5 dolares 5 dolares la hora? 5x840 esta bien? ahi quedo miren de perfecto parece que estuviera hecho en maquina la mezcla arena y cemento super mezclado homogéneamente se le va a poner en los baldes chinos en la que me recuque la mezcla ya me recuque quale 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjale para el otro huele! como el guante en durales le mandas con los deditos para arriba mandale como un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está muy confiado? ¿Está basada? ¿Está basada? No siempre hay que tener la otra la que es con profesión ¿Está basada? ¿Está basada? ¿Está basada? ¿Está basada? ¿Está basada? ¿Está basada? ¡Gracias! Ahora viene la parte final Que sería ya la última capa Igual le da con la pala Ahí está todo Está un 90% Y ahora viene la parte final Tiene que darle rápido porque si no la arena como es finita se seca y se remonta Entonces miren ahí tienen que darle ¡Gracias! Ya miren vea esta es la paleta de caucho y le va a dar justo ahí en el encuentro para que se pierda y quede bien bonita A ver maestra ahí está ¿Tiene la esponja? No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, como aquí podemos observar, que se le cayó al maestro en dos ocasiones. Pero eso no es ningún conveniente, porque a veces eso pasa cuando se hace como ventosa, o queda un poquito atrapado el aire. Pero bueno, siempre hay solución. Así es mis amigos, como se debe hacer el trabajo. Aquí el maestro ya va por la parte final. Miren, ahí lo hacen nuevamente, de poner. Como ya la base tiene más de una hora, es fácil hacer de arreglar. Miren, facilito mis queridos amigos. Espero que le den like a este video. Se suscriban. Activen la campanita. Y compartan también con sus amigos. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!